¿Por qué se burlan de mi persona? No puedo permitir que alguien se burle de mi persona, loco. No permito que nadie se burle de mí, huevón. Mira, ¿qué es eso? Se están burlando, se están mofando de mí, huevón. Se están mofando de mí. Oh my god, mi teca, gracias por ese host, mi rey. Bueno, tengo que hablar esto, mano. O sea, ¿en serio? ¿En serio se ríen de mí de esta manera? ¿No hay respeto ya? ¿Ah? Bueno, como ya no hay respeto, yo quiero decir esto. Yo quiero decir esto. ¿Ya? ¿Qué? ¡Chucha fue! ¿Qué chucha fue, huevón? ¿Qué? 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 No mano, no, en serio, en serio quiero decir Muchas gracias por habernos dado un gran VO3 Infinity De verdad fueron buenas partidas, han jugado bien, fueron muy buenas partidas Yo realmente estoy muy contento de que también Pacas nos haya podido apoyar el segundo y tercer juego Yo creo que sin Pacas esto no hubiera sido posible Muchas gracias Pacas, gracias y nada pues hermano ¡Suscríbete!